El fiscal nacional Ángel Valencia presentó ante el Consejo General de Fiscales a Eugenio Campos Lucero, el actual fiscal regional de Magallanes, en su calidad de director de la nueva unidad especializada en anticorrupción, infracción a la probidad y lavado de activos asociado de la Fiscalía Nacional. Campos, magíster en Derecho con mención en Derecho Penal y Garantías Constitucionales de la Universidad de Jaén, España, lideró desde octubre del 2016 una serie de investigaciones de corrupción pública, entre las que destaca la denominada Verda Austral, que implicó una malversación de más de 28.000 millones de pesos al interior de carabineros y que involucra a ex altos mandos y oficiales de esa institución, además de civiles. Así es, el día de hoy el fiscal nacional designó a este fiscal regional de Magallanes, la Antártica chilena, asumir un desafío, un desafío muy relevante, muy importante, la Fiscalía Nacional quiera precisamente hacerse cargo de la Dirección Nacional de Anticorrupción por vía interna y delitos de lavados asociados con una nueva mística, una nueva visión que desea el fiscal nacional de esta nueva administración, en razón precisamente a los tiempos que estamos viviendo en cuanto a la problemática de delincuencia, no tan solo de crímenes organizados, sino que ya ves cada vez más incipiente de causas de anticorrupción. Y esa es la función que se le ha encomendado a este fiscal regional, la cual me atesoro y me llena de orgullo precisamente que se haya designado a este fiscal regional, que me haya considerado dentro de todo este esfuerzo. Y eso es, dice llanamente, todo el trabajo, un reconocimiento para el equipo regional de Magallanes y para el equipo también que tengo en Santiago Bernostel, que se ha hecho cargo también de investigaciones de connotación nacional, particularmente todas y cada una de ellas del nivel de anticorrupción. Este es un reconocimiento, así lo insisto, de nuestra región, de la región de Magallanes, para llegar al nivel central, a la Fiscalía Nacional, es una representación más de los magallánicos y magallánicos que vamos a estar también ahí en la Fiscalía Nacional, aportando con nuestro trabajo y aportando en definitiva por el bien del país, por el bien institucional y precisamente la lucha contra todos los delitos, particularmente de anticorrupción. Es un nuevo desafío que asumo, precisamente es también un tema que el Fiscal Nacional a raíz de la relevancia que tiene este tipo de causa y la complejidad es la misma, casi una asunción de inmediata respecto del cargo, así que la próxima semana ya estaremos trabajando desde ya en la Fiscalía Nacional en Santiago. Deseo aprovechar la oportunidad de agradecer a cada uno de ustedes, a los medios de comunicación, a cada una de la comunidad magallánica por todo este gran compromiso, ese gran trabajo y acompañamiento en estos más de 20 años en que me ha tocado servir como Fiscal Adjunto, que me ha tocado servir como Fiscal Jefe y que me ha tocado servir como Fiscal Regional en mi región de Magallanes y Antártica Chilena. Agradecerle de todo corazón profundamente que seguiré. Esto no significa que no quede al tanto, sino que por el contrario, lo que desea precisamente el Fiscal Nacional es potenciar cada una de las investigaciones, es potenciar cada uno de los equipos de trabajo y eso lo voy a hacer con el mayor de mis esfuerzos. Muchísimas gracias. El Fiscal Regional de Magallanes cesará sus funciones como tal e iniciará su dirección en la unidad especializada a partir del lunes 20 de marzo presente, procurando hacer el debido traspaso de las complejas investigaciones que lidera.